Muy buenas noches, iniciamos la columna NOA, hoy 23 de septiembre del 2022. Hoy tenemos un programa especial por la cantidad de invitados y por la calidad de invitados. Por lo tanto, ya vamos a ir al desarrollo del programa de hoy. Pero antes, como lo hacemos siempre todos los viernes, hacemos el editorial, el pensamiento. Nuestro pensamiento sobre los temas actuales, tanto nacionales como internacionales. Hoy, esta mañana, se realizó el alegato de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Si yo tengo que decir mi opinión, es totalmente admirable, porque dio una clase magistral de derecho penal, de derecho civil y de derecho administrativo. Yo creo que esta clase hubiera sido ideal para que los estudiantes de derecho de todo el país tomen nota. Porque a través de esta exposición ha logrado la vicepresidenta desmontar toda la argumentación que ha presentado la acusación, los fiscales que la acusan de asociación ilícita. Un detalle nada más, un detalle de este alegato, para tener en cuenta. Dijo la vicepresidenta, por ejemplo, que si esta es una asociación ilícita, se refiere a los 12 años de gobierno, tanto de Léstor Kirchner como Cristina Fernández de Kirchner, la designación por decreto que la firmó Cristina Fernández de Kirchner, para designar a los dos fiscales que la están acusando, también sería inválido. No tendría validez, porque por la acusación de ser la jefa de una asociación ilícita. Por lo tanto, esto demuestra que la acusación es totalmente débil y pobre. Así que bueno, en otro programa, con la participación de abogados constitucionalistas, vamos a debatir en profundidad este tema.